Me quito la mascarilla y no recuerdo. No, no, sin la mascarilla, está bien. Buenas tardes a todos, aquí estamos con José. ¿De dónde viene José? De Sevilla. Él nos va a contar su historia. ¿Cuántos metros podía andar sin dolor? Sin dolor, yo creo que ninguno. Porque me levantaba de la cama, cogiéndome en los muebles, cogiéndome en la silla, y eso era mi día a día. ¿Y tú qué la tienes? Yo tengo 72 años. Bien cumplido, bien hecho. Bien cumplido. Bien hecho, bien fuerte. Una cosita, él está operado de una estenosis L3L4 con muchos ligamentos, mucha compresión. A ver, camina un poquito que va a sentir que tú caminas. ¿Tú podías hacer eso antes? Yo, yo, hacer esto antes, ni en sueño. ¿Ni en sueño? Ni en sueño. Ahora te ha hecho un campeón. Ni en sueño. Ahí está. Vamos, yo, mi futura antes era esta. ¿Así? ¿Así, arrastrado? ¿Y cuánto tiempo llevaba así? Esto ya llevaba unos pocos años, cada vez sigan más, más, más. ¿Y con la muletilla aquella que se lleve? Con la muletilla aquella, la llevo pasando ahora.